Música Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida. Tenemos última hora duros despidos en Sony y es que estos van directamente al corazón. Del formato físico es cierto que de momento no hay señal de alarma, luego lo explicaré y profundizaré en el último tema del vídeo. Pero como bien sabéis toca empezar por Game Games, la sección que se centra en los videojuegos aquí en el canal. Y es que Helldiver 2 pierde mayoritariamente a sus jugadores y el 90% han abandonado el título en la plataforma de PC. Como bien sabéis comenzó siendo uno de los grandes juegos del año y ahora mismo la inmensa mayoría de sus jugadores lo han abandonado. Todo esto evidentemente con las polémicas de la vinculación al PSN y este tipo de cosas han acabado con la paciencia de muchos jugadores. Entonces seguimos con las que news imprescindibles de las últimas horas. Capcom adquiere Minimum Studios, colaboradores de juegos como Dragon's Dome 2 y Resident Evil. A partir de ahora la compañía pasa a formar parte de Capcom como filial para producir animaciones en sus superproducciones. Pues bien, si algún estudio del mundo no tiene en estos momentos problemas o dificultades con los despidos está siendo Capcom, también Nintendo, todo se ha dicho. Pero sobre todo esta última también sorprende porque no solo no está despidiendo como está haciendo toda la industria sino que encima están contratando. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella. Sony acaba de despedir a 250 trabajadores de una de sus fábricas de discos y es que como ya sabéis Sony el tema de la distribución, fabricación de Blu-rays pues es importantísimo, ¿no? En este caso, al ser Sony, muchos se han preguntado si esto podría afectar al formato físico de una manera directa. La respuesta de la propia Sony es que no, va a afectar más al tema de los discos vírgenes y todo el rollo este. Pero en esta línea, en esta dirección, el análisis creo que también puede ser en plan de que han dado un pasito más y que el físico vuelva a dar un pasito más hacia atrás y que da la sensación de que más pronto que tarde esto va a estar en un estado muy, pero que muy chungo. Ya lo dijo un reputado analista, el bueno de Matt, que a las generaciones físicas le queda en Xbox 1, en Sony 2 y en Nintendo 3 si contamos la actual. Sea como sea, todos los despidos son duros, por supuesto, mi apoyo total a las familias y espero que muy pronto encuentren nuevas aventuras laborales. Recordad que si queréis seguir todos los vídeos del canal, suscribiros, dadle a la campanita, que YouTube a veces falla. Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal, podéis ser miembros por el precio mínimo para formar parte de la familia Ultimate. Con ello me despido, si os ha gustado, dar un grandísimo like, sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!